Bebe, ¿qué canciones vas a cantar el día de hoy? Es de... Ay, no sé. Gracias a todos. Ay, Dios. Mi amor. Trae un chique. Ay, mira, un brillito. Ah, sí. Son aretes. Sí son aretes. También la otra peluca trae un... Ay, sí. A ver, ahora soy un chingadaso como estoy grabando. Venimos manejando. Ahora voy a cantar la de... ¿Qué? ¿Cómo va la de Itamarro? Mi cintura de 60. A ver. ¿Estás aquí? No puedo estacionar. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Cantemos, cantemos. Saludemos a nuestros fans. No me preguntes más. No me preguntes más. Vete. Y ya sabes cuál es la respuesta. Ay, se me cae el peluca. Todos se me quedan viendo raro la llave. ¿Será Adriana? Sí. ¿Será Edwin? Qué chique. Ese Edwin me abandonció la titi. No, pero habla como la leyenda de Mesa. Ah, la leyenda. Ay, me agarraron. Es que se tiene que dar atrás a ti que a mí. No manches. Yo no. Ay. Parece mi pelo como cuando se las llevan así a tutuñar y las regresan. Como así está linda. Las botan así en la calle, ¿no? Nada más las ocupan y no las van a tirar. Me han dicho. Que nada más encuentren el cuerpo, ¿no? Me han dicho que llegan a su casa sin cartera, sin nada. Pero invita a Dulce, invita a todos tus amigos, a todos nuestros amigos a que nos visiten en nuestro canal de Facebook, en Youtube, en Twitter. Yo los invito a que por favor se pongan vitaminas en los pelos porque miren, vamos a que necesitan. Unas ampolletas, ¿no? Unas ampolletas chingonas que dicen que no hay, solamente de chile. Eso es muy bueno, ¿verdad? Para todo. No, no, sí, muy bien. Nada más que aquí a mi amiga no le gusta el chile. Pura nalguita. Nalguita de catorce quilate. Ay, pero es que no siento gorda, pero miren, ¿cómo pasa? Oye, cuenta, cuenta, cuenta la historia en Acapulco, en el yate. De la señora. De la colombiana. Una colombiana, no, así súper esbelta, así como... No, no, dile la verdad, dile la verdad. Bueno, súper esbelta, así como del vuelo de Quien y Tal. Como de Doña Vicky, de la de los... Entre Paquita y Barney, ¿no? Ándale, así más o menos. No estaba gorda, estaba entre la gordura y curvas. Ajá. O sea, era gorda, bonita, sexy ella, ¿no? Y bueno, ahorita les sigo contando. No, no, seguimos porque esto no puede parar de grabar. Ah, muy bien. Este, y veníamos, ¿no? Y veníamos, ¿no? En el yate así, todos bien felices y contentos y... Y un pendejo pirata empezó a tomar fotos, ¿no? Y el día, ¿no? Empezó a tomar fotos. Y que según, no, que te mataron de la chica. Y resulta y resalta, ¿no? Que ya cuando empiezan a entregar las fotos, ve la foto la señora, ¿no? Y salió bien, ¿no? Todos salieron bien, yo creo. Y le pregunta a este chismoso, ¿por qué no se la va a llevar? Porque la señora dijo, no, luego. ¿Y por qué no se la va a llevar? Se ve bien. No, salgo gorda. Era una gorda. Como que se estuviera bien tilica, ¿no? Es como si, Ángel, ¿no quieres la foto? No, no, gracias. ¿Por qué? Salgo moreno. No, bromas, pero no pesadas. ¿Verdad? Bueno, un besote a todos. Nos vamos a Puebla. Regresamos en esta semana. Y les tenemos muchas sorpresas y más videos. Eh, Adriana, ya regresa por el amor de Dios. No, no te quiero acá. Tenemos que triunfar en YouTube. Vas a hacer que vuelva a recaer a beber. Dale pues, chao. Ya.